Yo soy técnico vial, normalmente estoy en la sección de obras, pero bueno, ahora estamos en conservación, haciendo esta tarea. Bueno, ¿qué implica esto de conservación? ¿Están reponiendo algunas pinturas, algunos reductores? En este momento estamos poniendo tachas reflectivas en las cercanías de las escuelas. Esta escuela, que no conozco el número, y la escuela 214, creo que es la siguiente. Bueno, esta es la tarea que van a realizar hoy. Sí, por ahora sí, es lo que nos permite la temperatura también. Bueno, ¿hay alguna otra tarea prevista para estos días sobre la Ruta Nacional número 40? A mí no me han informado, pero usualmente tiran sal para tratar de que no haya hielo, ¿no? Por supuesto. Cuando decimos usualmente, decimos cada cuánto tiempo más o menos. No, 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 tiene que ser todos los días, porque ya estamos prácticamente en época invernal. Venimos de un accidente allí en el puente El Foyel, y lo que nos decían los testigos es que hace mucho tiempo, desde la última vez que se tiró sal en ese sector. Puede ser que no haya llegado el camión regador a ese sector. La verdad que habría que preguntar a la empresa que está a cargo de la conservación. ¿Quién se hace cargo normalmente de hacer este tipo de reclamos o este tipo de pedidos? O sea, ¿a quién hay que reclamar? La conservación está a cargo de la empresa Hidraco. Bueno, y en el caso de que, por ejemplo, lo que hemos notado últimamente es que no hay sal ni arena en el sector, por ejemplo, de Foyel para acá. ¿A quién se debe hacer el reclamo? ¿A dónde se debe dirigir un usuario común? Bueno, como mencioné, en la empresa Hidraco, que está en la ciudad de Bariloche, en cuanto a que haya habido un accidente en un lugar determinado, bueno, puede ser que la solución salida se haya lavado o no se haya alcanzado el riego por la ubicación del lugar. Pero cualquier reclamo o consulta, háganlo en la empresa Hidraco, por favor.